y de ver que se hacía porque el río estaba totalmente seco entonces yo andaba moviendo todo eso chivo esa vez me apoyaron ustedes con el micrófono y hasta ustedes llegaron hasta ahí no, hasta ahí no, hasta ahí no, hasta ahí no, esa vez Armando me dijo fíjate que el hijo de pulo ah con Armando fue que yo hablé, me dijo quiere ayuda me dijo yo le voy a decir acá mamá es que es importante también lo que él quiere hacer me dijo y hay que apoyarlo y se fue para la bocina, los micrófonos y todo eso, ajá con Armando hablé yo y si me la prestó, ustedes creo que hay video de eso porque creo que llegaron a grabar eso, ahí a la cancha creo que fue, ajá vaya chivo se planeó eso y en esa reunión se planificó lo del cierre de la calle, se hizo el cierre de la calle vinieron las instituciones, fueron a ver y todo, llevaron la bocina también, ajá pero yo creo que a esa huelga ustedes no nos apoyaron, bien, fuimos a metillar nomás, pero no como locos a cerrar, ajá en que ustedes se quedaron lejos yo, 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 yo como ustedes eran como un poco ya conocidos, entonces yo sentía como, quería el respaldo de ustedes en ese entonces, entonces ustedes no, no, no los vi cerca, pues no los vi de lleno en eso, quizás porque tenían miedo a que los criticaran no, 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 que ya son cosas, a veces también se pasan a lo político y ya, ya nosotros pero en ese caso era de la comunidad, del río, ajá, pero porque los peces estaban, se murieron prácticamente, porque totalmente el río se secó y los árboles del río se estaban secando también Ana, pero cuando ustedes, cuando ustedes no eran conocidos los criticaba, pero como después que empezaron a hacerse famosos ya tenía respaldo, ajá, yo nunca dije eso, nunca dije eso Vaya, después de eso, la Nayeli decía que ella le ha criticado más, dice algo que le mandaban pistas La Nayeli ya ni la conocía Mira ahora es, hasta la una, dos de la mañana llega ahí Me lo gano, me lo gano Me lo gano Me lo gano Ah pues, vaya Después de ese, porque si cerramos la calle y vinieron El medio ambiente y todo, y Aguachapán, un juzgado ambiental también vino Y fueron a ver y todo Me dijeron que no había solución para eso Que el único, que el río se secaba porque los árboles, no tenía árboles, todas las riberas del río y todo eso Entonces me recomendaron ellos, que ellos me iban a donar parece que 10.000 arbolitos Para que nosotros los sembráramos en lo que era la vega del río, todo lo que es el río Para ver si si revivíamos los mantos esquíferos del río y todo eso Entonces yo recuerdo que no sé si, no sé si hablé con Armando o con Chuy No sé con quién hablé yo, pero hablé con alguien del canón Que si me apoyaban en esa siembra de árboles, porque yo solo que iba a hacer Sandilla, sandilla Una cinco no alcanza O más, seis, siete A esto lo pago allá, ¿me acordás? Pues sí, ajá Ah, pues no sé si a usted le dijeron eso, que yo necesitaba ese apoyo con ustedes O no se lo dijeron, pero nunca recibí ese apoyo Y entonces ahí fue donde yo dije, ah, ok, pues O sea, quizá la primera vez llegaron a la cancha solo porque querían tomar videos y subirlos Y mi objetivo, decía yo, entre yo mismo, ah, no es ese el objetivo mío No que se lucren, no que se lucren Ah, correcto Que no se lucren por mí, decía, sino que para que ayuden también Porque mi único objetivo era el río, en ese entonces ese era mi único objetivo Porque sí, me daba lástima Me daba lástima porque los niños en ese entonces iban a la escuela y bajaban al río y no hallaban agua ni para bañarse Las vacas no tenían agua para tomar porque al río se les daba agua Entonces ahí mi único objetivo era eso Y ahí sí como que ya yo sentí algo Y yo dije, ajá Y empezaste a decirle a la colonia No, pero vas a creer que tal vez, va, chivo, no nos metimos así como de lleno porque son cosas, como digo, que tienen que ver más con la política en parte, aunque sea en pro de la comunidad, pero se tiene que topar uno con instituciones de gobierno Y así no nos toman en serio No tanto eso, sino que nosotros somos entretenimiento, no somos para meternos en ese tipo de cosas Entonces, pero ya cuando era, porque llegó el momento donde vinieron policías, vinieron del medio ambiente y dijeron, creo que hasta la sede creo que llegaron, si no me equivoco Y dijeron, vamos a ir a ver allá arriba porque de aquí nos han buscado porque el río está seco Entonces fuimos en los carros de ahí de la sede, va, acompañando a los policías y todo Ajá, un patrulla Entonces, nos fuimos, nos fuimos para arriba, ajá, desarmando todo lo que había, de presa, lo que hiciera que estuvieran, este, o estar cruzando el agua Las mangueras y todo Y llegamos hasta allá por el Perola, hasta allá llegamos, donde estaban las peceras del río Me acuerdo que en la pailo de esta gris fui yo hasta allá arriba Entonces, y la cosa, yo creo, y si no me equivoco, que desde esa vez el río no se ha vuelto a secar, va O sea, sí pasa un poquito de agua allá por ahí por marzo, abril, pero no se seca Pero hoy como que está este, que va a llegar a desagrado Es que este invierno también fue seco a comparación de otros No, a comparación de otros anteriores, ha sido seco Entonces llovió menos Pero no, si hay agua ahí, lo que pasa es que Lo que pasa es que Nosotros no teníamos agua, cuando se cagaban el río, nos tocaba que hacer un pozo Pero así de hombro Para bajar, para sacar agua con cubetas y llenar los huacales Y empezar a lavar, porque las que no tenían agua, así los costó bastante Ah, cuando pasó eso La mayoría de gente no tenía agua potable en ese entonces No, se vaticían del río Ajá Y entonces se secaba totalmente Pero sí, me acuerdo que esa vez fuimos y el juzgado ambiental les puso que solo podían regar Parece que tres horas y en la noche, en el día, ¿no? Entonces se logró resolver eso, pero ahora creo que como ya pasó ciertos años Ya la gente ya se acomodó otra vez y ya volvió a hacer lo que ellos quieren Pues con eso del agua otra vez Pero sí, por eso sí recuerdo que sí, como que quizás los critiqué Y después de eso seguiste Después de eso seguiste No, 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 no Ya no Ya si nunca dije yo que era matriz En el tiempo que me hice trabajando también en el campo ahí chapeando en el 4K Pero en el área del campo también me dijeron que también nos pasaba viendo Con otros pasaban, nos miraba así de reojo y decía Vienen ya esos del 4K Y trabajando ya ahí en el 4K Trabajaba para el 4K en el campo, pero nos criticaba a nosotros lo que andábamos en el video Y entonces suelta, ¿dónde está salida? Del matrimonio Fue así, una vez estaban haciendo una calle ahí entre medio del corral Y ahí pasa una calle que está solo de palos de tempaute Esa calle estaba arreglando Y de acuerdo que a la vez estábamos nosotros con chicos y los demás que andaban ahí Y esa vez llegó el diablo y Choco a trabajar ahí Pero a nosotros nos daba risa porque realmente yo O sea, fue que ellos trabajaban Yo no Yo la acabo de la verba y así iba Y decíamos ¿En el diablo y Choco? No, me lo más trabajadores ¿En el diablo y Choco? 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 Sí, lo que nada cuando Choco ¿En el diablo y Choco? ¿En el diablo y Choco? ¿En el diablo y Choco? Ajá, cuando la cuadrilla de Choco Ajá, cuando la cuadrilla de Choco Y luego Choco usted lo puso como se vio que era bien trabajador Puso contrató Como de mantenimiento Y es trabajador Y es trabajador Y contrató Y contrató usted a varias gente Entonces ahí es Un grupo como de 20 Un grupo de 20 Una cuadrilla completa Una cuadrilla Es que no sabía nada No sabía nada No es cierto No había nada Yo le ayudaba a eso De pensar en hacer cosas Porque me acuerdo que usted le decía Va Eh, chico Hay que bajear los palos Y chico con la moto así arriba Dale a todo Y yo le digo Bajear es hacer esto y esto y esto Entonces Le ayudé bastante en ese tipo Porque chico pues de la ciudad No sabía muchas cosas Yo conocía los palos Le daba parejo a todos Igual una vez Me acuerdo yo Que ahí por donde quema basura Lulo Allá por Medio Por el plan Ajá Y le puso Le puso huevo a puro Me decía Y no había hecho ronda Ni nada Y yo le digo Chico vas a quemar todo Cerrado ahí para arriba Lo apagamos de vuelta Y después hicimos ronda Y ya pusimos huevo Porque no era para Chico no sabía Pero se dijo Ya puede bastante Chico aprendió bastante Gracias a mí Todo a todos Porque todos le hemos enseñado Bien Es entonces viejo De la playa Al que si él miraba Yo era sugar Y a chefe A veces Me admiraba Porque a chefe No me agarra por trabajador Ajá Porque ya te chugar Si lo veía trabajando Sembrado Si lo veía ahí Hoy ya no No sabía No sabía Solo porque no le aparecen en la oreja Y fíjate Se lo andaba contando a él y a mí No sabía No sabía No sabía No sabía ¿Claro? Ya te comparto ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahora me vas a dar de chome Papi Pace? A este Ya como tenemos No, nosotros tenemos que hablar ahorita No, nosotros tenemos que hablar ¿Ya cono tenemos... No, nosotros tenemos que hablar ahorita Ya tenés para la marcha ancy Coyo campero para los culos no pero falta todavía no ¿Una? ¿Suavía hay una? ¿Esa que le queda a ellos? ¿Cuántos compraron? Ah, como yo dije, como 6 o 7. 3.50 cada una. ¿Ahorita de atacar a las andillas? 3.50. Pues estamos en verano. 10.50 me dañe. Yo compré 2 y Felipe 1 y pitón. A la niña, dele. Usted ya la iba a pagar, le dije, compre una 6 o 7. Dale, la niña, dele. Solo 2 de extranjero. ¿Qué no 7 de usted vio? Ajá. Yo la voy a pagar, después me dicen cuántos de... Están ricas. Sí, igual, Maite. Está dulce, va. Sí, la muerta. Está muy bien. Yo esta yo la compré y yo la compré y yo la invité. Ah, ok. Vaya, cama. ¿Cómo se me duele, hija? Vaya, entonces, Hilo. Hoy sí nos invita a tu casa. Vamos a ver, a ver, a ver si no le han llorado. Está en gran corazón para ahí. Con permiso. Con permiso. Alú, Nadi. Muy bonito, tiene un folletón. Sí. Cuando hago a ver el reto de TikTok, de destilarme aquí a la carrera, las joyas estas. Bien bonito, sí, bien bonito. Yo pensé que venía a meter la cara que fue... Según yo. Qué bonito, me había fijado. ¿En qué? La cerámica esa. ¿No te habías fijado? No, que yo nunca había venido a la casa de aquí. Es que esta bicha no, o qué hagan otro comer. ¿Qué pasa por aquí? No, aquí no pasa. ¿Tan cerca que vive tu abuela querida? ¿Tan cerca que vive tu abuela querida? ¿Yo, si esta bicha no venía? Es rarísimo. Cuando está arriba mi mamichila así, pero ahora ya no. Le dije a la mujer. Aquí ya no pasa. Hay que hacer cerámica en la cocina, le dije yo. Ya después vas a tener leña de juego allí, le dije yo. Porque allí estaba la plancha, estaba bien bonito. Y el esquí hizo con caramba el chelito para tener de leña, mi. Ya, ya lo hice. ¿Sí? Aquí lo vi una vez. Este es Jenny. ¿Vos trae otro? ¿Ah? ¿El otro? Sí. Pásalo por. Mmm.